Santander apoyará con becas de manutención a 200 estudiantes de educación superior, así lo está dando a conocer. En este año será la primera edición de esta iniciativa, será un apoyo que consistirá en un pago único de 9 mil pesos para cada una de las 200 becas otorgadas. Será una iniciativa dirigida a jóvenes que se encuentran realizando estudios de educación superior, técnica, licenciatura, maestría o doctorado en instituciones de educación superior públicas o privadas y para ser beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos. Número uno, ser estudiantes mayores a 16 años y encontrarse realizando estudios de educación superior, técnica, licenciatura, maestría, doctorado en alguna institución de educación superior, público o privada, contar con el 30% de créditos en sus estudios actuales y ser estudiantes regulares con un promedio mínimo de 8. Y bueno, ahí el director ejecutivo de Santander Universidades expresó que buscan que estas becas sean un apoyo para el país. Si quieren más información pueden ir a www.becas-mediosantander.com